Bienvenidos a todos nuevamente a la cartelera de cine de TVU, estos son los estrenos de esta semana. Que corra la cinta, por favor. La posesión. Luego de secuestrar a la hija de un poderoso traficante de diamantes, los criminales responsables del golpe descubrirán que algo macabro se esconde dentro de la joven. No tardarán mucho en verse atrapados en una sangrienta pesadilla, perseguidos por el perverso demonio que ha poseído a la víctima del secuestro. Es grátis la entrada, ¿no? La promesa. Ambientada en los últimos días del imperio otomano, la historia sigue un triángulo amoroso entre Michael, un brillante estudiante de medicina, la bella y sofisticada Ana y un reconocido periodista norteamericano, Christ, el cual vive en París. Interesante. Mío o de nadie. Tiza apenas puede lidiar con la idea de que su matrimonio se acabó cuando su ex marido David le anuncia su compromiso con Julia. David no solamente lleva a Julia a vivir a la casa que alguna vez compartió con Tiza, sino que también le presenta a su hija, Lily, y la involucra en su día a día. Sin embargo, los celos y la envidia de Tiza se desbordan hasta un extremo enfermizo y no hay nada que pueda detener sus planes para convertir el nuevo sueño de Julia en la peor de sus pesadillas. Hay que tener ganas de casarse por segunda vez. Los padecientes. Pablo Rubiot, un reconocido psicoanalista, recibe a Paula Vanuzzi, una joven que le formula un pedido bastante particular. El cuerpo de su padre, un poderoso empresario, fue encontrado asesinado a orillas de un río y su hermano Javier, 22, un joven con graves problemas psicológicos, está acusado de haber sido el responsable del crimen. Bueno. Y en el Cine Select tenemos a primero de enero. Valentino, un niño de 8 años, está atravesando muchos cambios. Sus padres acaban de divorciarse y piensan vender la casa de las sierras a donde viajaban juntos cada verano. Pero Valentino propone nuevas actividades que cuestionan la antigua tradición. Distanciados por sus diferencias, la tensión entre padre e hijo pone en jaque su estadía en las sierras. Muy buena.